¡Suscríbete al canal! Y tendremos que elegir al otro personaje, si elegimos a Sakura, tendremos que elegir a Sasuke y viceversa. Y también tendremos que suicidarnos con ese personaje, porque eso va a hacer que lleguemos con Naruto al tercer nivel, lo pasemos y tendremos que pelear contra Kankuro y contra Gaara. Si bien no al mismo tiempo, pero si seguido, o sea, apenas vencamos a uno, tendremos que pelear contra el otro. Estaba mal explicado en la página, por lo cual es la única forma que yo les puedo... busqué mucho y encontré al final. En realidad lo busqué porque gracias a una persona que comentó el video de trucos, que sí, él lo había intentado y se había salido, pero no se acordaba cómo era. Pero... busqué, busqué, busqué y terminé encontrando, pero entre que no estaba el truco ese y que estaba mal escrito o mal explicado... Esa la vamos, vamos a ver a la parte de acá, los pinches, y morimos. Listo. Vamos a avanzar al nivel 2 con Sasuke, ahora automáticamente. Ahí está, ¿ves? Vamos a ver al nivel 2. Y acá podemos morir en este nivel de correr, la piedra que cae. Ahora va a aparecer el otro cachito. Ahí está. Nos quedamos acá, esperamos que pase. ¿Cómo quedamos acá? Ahí está más fácil. ¿Verdad que fácil, que pase rápido? Listo, ahora cuando elegimos a Naruto, nos va a llevar la tercera fase, o sea, el tercer nivel de Gaara. Tenemos que pasarlo y pelear contra Kankuro y Gaara. Una vez que ya peleamos contra Kankuro y Gaara, que yo ya avancé esto, voy a pasar todo rápido. Listo, una vez que lo vencemos, ahí va a salir el minijuego. Eres duro, tus amigos, tus objetivos. Si te derroto, seré conocido como aquel que destruyó todas esas cosas. Sí, me sentiré vivo. Pasaré a la historia como aquel que hizo todo eso. Ahora, veamos cómo manejas esto. Por cierto, Gaara, ¿cómo tiene tanta fuerza para invocar eso? Su chakra es realmente increíble. Por cierto, ahí está el minijuego de Gamabuta. Si hacemos esto, no hacemos el nivel de que está adentro de Shukaku. Así que directamente después de esto, pelearíamos contra Kara, que está adentro de la cabeza de Shukaku. Shukaku. Shukaku invocación. Ahí está. Oiga, jefe sapo, desde ahora estará de mi lado. De veras, cuento con usted, jefe. Je pepo. Déjame mostearte algo. Espero un momento. Alterna el botón A y B. Esto es un poco jodido, ¿verdad? Muy bien, chicos, aquí vamos. Temos que juntar puntaje. Más rápido que puedas. Y quien tenga más puntaje, ganas la pelea. 8-94, le gane yo Me queda el puntaje Y seguimos para el siguiente Está bastante bueno No lo voy a negar, está muy bueno No es tan difícil Pero si no le da sin asco Para un niño no creo que pueda hacerlo Mucho que digamos A menos que rompa el teclado Por lo menos en la Gameboy, en la Gameboy sería muy jodido Listo, lo reconté mate Son 3 nomás y uno que hubo Nunca vi un ninja tan perseverante como tú Me gusta tu estilo chicos Una lástima que no pueda verte hasta el final Esto es lo más lejos que puedo ir Creo que ya no es No está en mi alcance Y ahora perdemos directamente un regalo No está en mi alcance No está en mi alcance Un regalo de la failura